Van pasando los años y ella no se enamora Por culpa de un engaño, como le hago yo ahora Si hasta me encuentro extraño, que tú no me quieras como lo hago yo Baby, prende un blog y le sube la nota Nota que la pone media loca, cuando con su cuerpo ella me arropa Me di cuenta cuál es su intención Ella quiere beber, ya no cree en el amor Solo quiere vivir la vida, que así se siente mejor Solo quiere fumar, mezcla humo con alcohol De camino a casa, me da una llamada, yo le hago el favor La tipa está bien bonita de pie a cabeza, lo que tiene en la cabeza se va a los pies No tiene sentimiento lo que aparenta y lo que aparenta conmigo se va también Yeah, yeah, mayor de edad No se pueden juzgar sus pasos Se hace la loca si yo estoy de frente Si no me tiene ya llega el fracaso Ella me quiere aquí, pero se queda allá, no entiendo cuál es su juego Yo le digo que sí y se queda callar, no sé si será por miedo Mami, ven, pégate y no me digas nada, solo quiero decirte que yo Quiero tenerte toda la noche dando vueltas en mi cama Prende un blog y le sube la nota, nota que la pone media loca Cuando con su cuerpo ella me arropa, me di cuenta cuál es su intención Ella quiere vivir, ya no cree en el amor Solo quiere vivir la vida, que así se siente mejor Solo quiere fumar, mezcla humo con alcohol De camino a casa me da una llamada y yo le hago el favor Esperando que sean las cinco para verte Ya son las cuatro y media ready pa' buscarte Tengo una gana grande por comerte Tú ponte cómoda pa' desnudarte Esperando que sean las cinco para verte Ya son las cuatro y media ready pa' buscarte Tengo una gana grande por comerte Tú ponte cómoda pa' desnudarte Van pasando los años Y ella no se enamora Por culpa de un engaño ¿Cómo le hago yo ahora? Si hasta me encuentro extraño Que tú no me quieras como lo hago yo Baby Prende un blunt y le sube la nota Nota que la pone media loca Cuando con su cuerpo ella me arropa Me di cuenta cuál es su intención Ella quiere vivir Ya no cree en el amor Solo quiere vivir la vida, que así se siente mejor Solo quiere fumar Mecla humo con alcohol De camino a casa Me doy una llamada Y yo le hago el favor Tú sabes que sí Yeah Kelly with the Ellie, my nigga Frank Kelly oficial Oye Chris La tipa no da fácil DJ Chris En el instrumental Yo me dices que sí Y eso es cuando yo Ya la 65 Yo me dices que sí Gracias.